Saludos a todos y gracias por interesaros en este nuevo vídeo que incorporamos a nuestro canal Bazar Global. En esta ocasión vamos a conocer este nuevo modelo de cascos gaming alámbrico y equipado con conector de audio de 3,5 milímetros. Los auriculares funcionan perfectamente con PS4, Xbox One, PC, 3DS, New 3DS, tabletas, iPad y teléfono móvil. Tendremos que disponer de un adaptador adicional para conectarlo a versiones anteriores de Xbox One. Se ha incluido un conector de audio de 3,5 milímetros. El cable de los auriculares es un cable trenzado antienrollamiento. Equipado con un controlador de volumen giratorio y una tecla para silenciar el micrófono. Cable USB para conexión exclusiva de luces, LED así como cable de conexión para audio y micrófono. Manual de instrucciones en varios idiomas, entre los que se incluye el español y donde se explica básicamente su funcionamiento. Sus dimensiones son de 22,2 x 19,9 x 10,1 centímetros y un peso de 430 gramos. Diadema retráctil para su compatibilidad con cualquier jugador. El micrófono flexible y omnidireccional dispone de función de cancelación de ruido premium, detectando la voz con claridad y aislando el ruido, lo que garantiza diálogos claros tanto al enviar como al recibir mensajes. Almohadillas grandes para colocar sobre las orejas resultando altamente, transpirables y cómodas. Conectaremos la toma USB para admirar el efecto de luz LED con siete colores que cambian automáticamente y que mejoran la experiencia de juego. Todas estas características lo convierten en un auricular para juegos profesional de alto rendimiento con un aspecto super genial y un efecto brillante.